Decidí estudiar emergencias médicas porque en un pasado cuando era superior tuve un leve accidente con un camión. Pero que cuando me vi montado en la ambulancia pues me pusieron tantas cosas que me dio cosas y decidí que me gusta salvar vidas. Todo el equipo que tiene una ambulancia de Estatal 9-1 lo tenemos aquí. Que estamos en la realidad. Tremendo profesor, nos ayudó en todas las ocasiones, nos apoyó. Si nosotros fracasábamos en un examen nos daba apoyo. Mira estudia, que saliste mal en este examen. No nos podemos quejar, le aprovechamos el profesor que tenemos y creo que estamos preparados para en octubre zumbarnos para la revalida. Preparados, ready para lo que venga, de verdad. Gracias. 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 Gracias.